Me siento hoy más regalón que nunca, me siento hoy regalón, estamos así. Moncho, ¿cuánto se hizo mi amiga Xiomara? 65 dólares. Cuádrone 100 dólares ahí para mi amiga Xiomara, felicidades. Así estamos, regalones. Oye, mis amigos, y yo los quiero invitar este sábado, este sábado, míralo ahí, un fin de semana de madre. Mire, gracias a la Administración Municipal de Cataño, su alcalde Julia Licea Basayo, los invita este sábado desde las 8 de la noche, el lugar Frente Marítimo, en Tarima, Edwin Rivera Sierra. Eso es allí mismo en Cataño. Desde las 8 va a estar el show de Puerto Rico gana las mismas 8, así que llegue con su familia para que vea el show y gane dinero con nosotros y se divierta, se tire foto con nosotros. Viene el mariachi Jalisco, azón de guerra, tributo al gallo. Así que un fin de semana de madre, vamos para Cataño, este sábado a las 8 de la noche, Frente Marítimo, nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, te veo el sábado en Cataño, vengo ya. A las 8 de la noche, Cataño, el sábado.